Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Nuevo líder en el equipo de los héroes y es que el equipo azul se prepara para perder a uno de sus mejores integrantes. Así es, la escuadra de los héroes es la que se ha visto más mermada durante esta cuarta temporada de Exatlo en México. Titanes contra héroes, ya que ha tenido varias salidas en lo que lleva el reality show. La llegada de algunos integrantes como Javi Márquez, Cassandra Asensio, Doris del Moral o Cristian Anguiano han equiparado en gran medida el duelo con los titanes. Pero las bajas se siguen presentando. Sin embargo, los héroes tendrán que prepararse para la salida de uno de los hombres que son el alma de los azules. Como representa Ernesto Cázares, de quien se ha hablado que sería el próximo eliminado. Pero ¿quién tomará su lugar en el rol del líder? La posible salida de Ernesto Cázares va a dejar un vacío muy grande dentro del equipo de los héroes, quienes perderían a uno de sus líderes y emblemas. Pero saben que también necesitan recomponerse rápido para salir adelante. Y por ello, un hombre estaría dispuesto a tomar ese papel de líder moral en el equipo. En el avance del capítulo del próximo domingo, se observa como Pascal Nadaut, quien reúne a todos sus compañeros y el al centro, habla de manera fuerte para que todos se mentalicen y salgan a conseguir la victoria y para que cada uno dé sus puntos. ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo y síguenos para más contenido de Express Noticias, tu canal. ¡Suscríbete al canal!